El hombre más amado de la tierra, al que espero desde el siglo anterior Tiene los ojitos color miel y una fragancia tibia, muy tibia en su piel Si alguien sabe de él, que me lo diga, estoy atormentada por su amor Tiene en la mirada tanta capidez, que jamás lo pude olvidar No puedo olvidar, tormento de amor, pasión de mujer El cielo es testigo de mi padecer, tormento de amor Quisiera vivir, envuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Se me hace insoportable, me extraño tanto Sustido en desencanto si no está, él es mío, otra amiga No puedo olvidar, no voy a olvidar Tormento de amor, pasión de mujer El cielo es testigo de mi padecer Tormento de amor, pasión de mujer Quisiera vivir, envuelta en sus brazos y hacerlo feliz Tormento de amor, pasión de mujer Desde que te vi, supe comprender que uno es para otro Y tú eres para mí, para mí Déjate ver, no seas cruel No seas cruel No seas cruel Patiote mujer, el cielo es testigo de mi padecer Tormento de amor, pasión de amor Tormento de amor, pasión de mujer El cielo es testigo de mi padecer Tormento de amor, quisiera vivir Envuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerlo feliz